Saludos mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy quiero mostrarles un apartamento, sí, un apartamento económico, barato, aquí en La Jacobo Macluta, en el residencial Juan Rafael, un cuarto piso tipo F. Y este residencial o este apartamento, la vista que tiene justamente al área social del residencial, mire, contamos con gasebo y con área de niños, y una área verde que da tranquilidad y paz. Así que le voy a invitar que se quede hasta el final para que pueda conocer la distribución de este hermoso apartamento. Ok mi gente, ahora mismo me encuentro en el balcón, este balcón es un balcón tipo terraza, ¿cómo así? Sí, porque desde el tercer piso hacia abajo, los balcones son un poquito más pequeños. Este balcón, por favor, póngase de este lado, los balcones del tercer piso llegan hasta aquí. Este balcón tiene una cerámica más, un marco más de ancho, es más grande este balcón, por eso le llamamos tipo terraza, es un balcón bien amplio, donde aquí te puede hacer una sala estar, cerrar, cerrar aquí en cristal, ponerle su aire, montar su televisión y hacer aquí una sala estar hermosa. De este lado tenemos, venga a ver, la sala que está totalmente separada del comedor, de este lado del comedor y aquí tenemos la sala que es un gran espacio. Aquí tenemos la entrada del apartamento, que inmediatamente acceda a la sala, y de este lado tenemos el área del comedor. El área del comedor también tiene algo peculiar, igual que el balcón, y es que son más grandes, el área del comedor. Como le dije, el área del comedor de los tercer pisos hacia abajo llegan hasta aquí, y este sobresale una cerámica y un poquito más hacia lo largo. ¿Por qué? Porque los cuartos pisos, los tipos F, tienen el área del balcón, el área del comedor, y la habitación principal más grande que los tercer pisos, los segundos pisos y los primer pisos. Aquí tenemos la cocina, miren la cocina, este es un apartamento que está bien cuidado, está bien cuidado, su terminación y su pintura, está bien cuidado. Aquí tenemos, miren el fregadero aquí, su marcateta, tenemos madera preciosa, de este lado tenemos la de lavada, la de lavado con su preinstalación, mirenlo aquí, de su lavadora y su secadora y el área de ese desjuagado. Ahora les voy a mostrar las habitaciones, acompáñenme, este apartamento cuenta con tres habitaciones, dos baños, venga a ver, miren aquí su madera, miren cómo está bien cuidada la madera, miren su madera bien cuidada, esto es una habitación secundaria, miren con vista a lo que es, en la biblia aquí, con vista a lo que es, a esa área verde, que esa área verde no se puede negociar, de este lado tenemos el closet, miren aquí el closet, con su madera corrediza, su puerta corrediza, miren, que eso hace que usted gane más espacio aquí en la habitación, ahora les voy a mostrar la otra habitación, venga, de este lado tenemos la otra habitación secundaria, esta es la otra habitación secundaria también, con un buen espacio, aquí tiene su ventanal, aquí tiene su closet, mirenlo aquí, con su pre-instalación del calentador, ahí usted tiene su pre-instalación del calentador, le puede poner agua caliente al apartamento, y de este lado tenemos el baño de las dos habitaciones secundarias, muéramenme, y ahora les voy a mostrar la habitación principal, venga a ver, esta es la habitación principal, miren que amplia, como les dije, la habitación principal es más grande que de lo normal, tiene un espacio que sobresale la altura, aquí tiene su ventana, una ventana bien amplia, para la ventilación, para la iluminación de la habitación, de este lado tenemos el closet también, mirenlo aquí, con su puerta corrediza, como les dije, y de este lado tenemos un espacio, este tiene un espacio aquí, usted aquí puede hacer un closet, o sea, este aquí se lo puede dar a la mujer, que es la que más espacio vive buscando, y aquí se lo puede dar a los hombres, cierran aquí, o si no aquí también puede hacer la instalación de la televisión, y poner aquí un mueble, algo bien bonito, como usted lo quiera decorar ese espacio, pero tiene ese espacio ahí, que es suyo, de este lado tenemos el baño de la habitación principal, bueno mi gente, este apartamento cuenta con 74 metros de construcción, un parque, yo te puedo ver la distribución del interior de este apartamento, el residencial cuenta con seguridad, y está a pocos minutos de la avenida principal Jacobo Macluta, cerca de los principales centros comerciales de aquí, de la Jacobo Macluta, como lo lee, como el supermercado Bravo, como la Plaza Colina Centro, y otro comercio más, si usted quiere visitar esta unidad aquí, en Juan Rafael, usted se comunica conmigo, al 829-828-00, le recuerdo suscribirse, activar la campanita, darle like, y compartir este contenido, ah, y algo muy importante, este apartamento está, por un módico precio, de 3 millones 650 mil pesos, así como usted lo oye, más información, se la voy a dejar en la descripción, y yo soy Anderson Figuereo, de Ovaro en el Estate, y estoy aquí, para llevar tu inversión, a otro nivel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!